Y eso implica que hay que tomar otras medidas, señor Presidente. Eso es efectivamente anticiparse a las crisis, al peor escenario que ya está establecido y no seguir llegando tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, Diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el Diputado Nicolás Viera. Gracias, señor Presidente. Bueno, quiero comenzar con una consideración política general para poder ingresar en el fondo del asunto. Primero, señor Presidente, decir que muchos se hablan en concierto político nacional sobre las dos coaliciones políticas instaladas. Y bueno, como alguna vez le dijeron al Frente Amplio que era una colcha de retazos, yo creo que también cabe para la nueva coalición que se está formando, que es una colcha de retazos. Yo creo que hay una gran diferencia porque una está tejida por más de 50 años, con mucho cariño, con mucha dedicación y nació para transformarle la vida a los uruguayos. Y la otra está atada a las apuradas para ganar una elección y cada vez que se tira de ella se rasga un poquito más. Y en los temas sensibles del país también lo vemos. Han hablado aquí dos partidos de gobierno y se han tirado con munición pesada de derecha a izquierda en medio de un tema sustancial para los uruguayos y uruguayas. Y yo destaco que el diputado Viviano haya comenzado esta sesión reconociendo al Frente Amplio. Creo que es la primera vez en lo que va a este periodo que sucede algo así. Y no es menor. Porque al Frente Amplio se le pidió las firmas para poder convocar a esta reunión y las dimos. Se les pidió los votos para el grave y urgente y lo dimos. Se nos pidió que no discutiéramos el grave y urgente y no lo discutimos. Y por tanto una vez más el Frente Amplio está demostrando aquí su altura con la historia pero principalmente está a la altura de la necesidad del Uruguay y de su gente. Y espero no tener que volver a escuchar que venimos al Parlamento a poner palos en la rueda. Porque esta situación que hoy estamos viviendo y esta discusión que hoy estamos viviendo se ha dado por el compromiso del Frente Amplio porque el gobierno no tenía los votos suficientes. De hecho cuando usted proclamó la votación del grave y urgente que había 60 legisladores a favor 25 eran manos del Frente Amplio. Y quiero decir también, señor Presidente, que en el verano esta fuerza política propuso levantar el receso para discutir la sequía del Uruguay. Digo porque ahora se nos habla de que nos olvidamos del interior y empezamos con el discurso del campo pero cuando nosotros alertamos y buscamos la posibilidad de generar políticas para atender esa situación los votos del gobierno no estuvieron en esta Cámara para levantar el receso. El diputado Perroni hablaba de la improvisación que el Poder Ejecutivo tiene sobre este tema. Decía por qué el miércoles pasado no se había tratado. O sea que la conferencia de prensa, la medida, este único artículo que llegó se resolvió en una semana. Esa es la importancia que el gobierno le está dando a este tema. Y por si fuera poco, para tapar las culpas, todas las responsabilidades se las echan al Frente Amplio. Y nos hablan de millones de pérdidas, de millones... Mire, Presidente, yo hice la cuenta. Si Cabildo Abierto no hubiese metido los 135 cargos a dedo que metió en la salud, hubiésemos podido comprar más de 120 mil litros de agua por mes. ¿A cuánta gente el MIDE le podría haber proporcionado esa agua? Entonces, si vamos a discutir, a nivel de la baldosa lo discutimos. Pero ese no puede ser el camino. Es nueva. El propio Presidente Dios, el ingeniero... El propio Presidente Dios, el ingeniero que la preside, viene alertando y diciendo en todos los canales de televisión que está preocupado desde el mes de octubre. Hace ocho meses. Y no hay plan, no hay una proyección, no hay nada. Esperan que se haga el milagro de que llueva para poder optimizar el agua de un embalse. Mientras tanto, el Presidente y el Honorable Directorio del Partido Nacional le pide a la ciudadanía que rece para ver si llueve. Yo soy creyente, señor Presidente. Pero no creo que Dios nos pueda ayudar a hacer lo que quienes tienen que gobernar no deciden o las decisiones que toman, las toman mal. Pero está claro que rezando no lo resolvemos. Claro que rezando no lo resolvemos. Si no, sería facilísimo. A veces que venimos alertando del problema, se declara la emergencia ahí, se declara la emergencia hídrica, al otro día le niegan el acceso a un préstamo no reembolsable, por tanto una donación a la Intendencia de Montevideo que iba dirigida a ser invertida en el acceso del agua potable a policlínicas y a familias de menos recursos. Y todo eso sucedió en horas porque la Intendencia de Montevideo es gobernada por el Frente Amplio. Entonces aquí no se vio la importancia de que es un territorio que vive más del 50% de la población del Uruguay. Se miró quién gobierna y se está perjudicando a toda la ciudadanía. Y en el fondo, señor Presidente, pareciera que hay gente que le importa un carajo la necesidad que tiene la gente. Miren estas bancas, señor Presidente. Estamos bancando el quórum para esta discusión. La necesidad de la gente, que es lo que tiene que estar arriba de la mesa, que es lo que tiene que estar arriba de la mesa, porque es muy fácil, los que gobiernan tienen la plata para comprar el agua embotellada. Pero los pobres, la gente en situación de calle, no la tienen. Entonces, quienes tienen que tomar las decisiones, les sacan la calculadora electoral y hacen prevalecer el interés de preservar la coalición, cueste lo que cueste, porque el motivo para eso es el odio al Frente Amplio. Creo que en la tierra de Artigas, que solo pueda tomar agua, en la tierra de Artigas, que solo pueda tomar agua, el que tiene para pagarla o para comprarla, es una inmoralidad. Y es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional legislar y generar políticas públicas en ese sentido. Porque yo creo que se prefiere utilizar términos lindos, como que el agua es potable pero no bebible, que los productos que le echan al agua no hacen mal, excepto si se toman 12 años seguidos. Prefieren todas esas ridiculeces antes que verse fuera del poder. Es política de la más chiquita, de la más mezquina. Y parece que no son conscientes de la gravedad institucional que supone tanta desorientación que pone en jaque la credibilidad de OCE. Un pilar fundamental del Estado uruguayo. Solo falta que nos digan que OCE ya no puede gestionar más el agua, que para eso se necesita un inversor privado, que hay que reinstalar la privatización del servicio de agua potable en el Uruguay, como lo están haciendo ahora con el proyecto Neptuno. Siento, señor Presidente, que tiene más sensibilidad social una conocida empresa de plaza que le está pidiendo al gobierno que sonere de impuesto al agua embotellada, que el propio gobierno que debe velar por el acceso universal de un elemento vital. Y el país necesita, señor Presidente, más estadistas gobernando y menos marketing maquillando las declaraciones del gobierno. Porque en momentos que el Uruguay necesita una política de Estado, el Presidente opta por hacer una conferencia de prensa para anunciar la nada misma y se pierde la posibilidad de convocar al diálogo nacional para atender la emergencia que vive el país. Nuestra preocupación está centrada hoy en saber cómo hacemos para que el descuento que está planteado en este proyecto de ley llegue a la gente. Porque si el precio en góndola se mantiene como está, el único que va a ganar va a ser el comercio, va a ser la empresa. Entonces, si la respuesta ante esta pregunta que se le hizo al Presidente es que está esperando junto con la Ministra de Economía que eso no pase, es un mensaje preocupante y desalentador. Porque necesitamos legislar, no esperar que las cosas pasen. Naturalmente, yo quisiera que fuera cero costo para la ciudadanía el agua potable hoy. Pero eso no es posible. Y tengo claro que no le puedo exigir al gobierno algo que yo no haría si fuera gobierno. Pero lo que sí está claro es que la única garantía de que el beneficio llegue a la ciudadanía es estableciendo parámetros cercanos a un producto tarifado que paute límites máximos como garantía de acceso universal. Al igual que pasa con el pan, al igual que pasa con la leche, debería estar pasando hoy con el agua potable. Y en ese sentido, y en esa dirección, va también la propuesta del Frente Amplio que recién explicaba tanto el coordinador de bancada como la diputada Lucía Echeverry. Era todo lo que quería decir, señor Presidente. Muchas gracias.